Ayer en la prima de mi vida no había el perfume de una flor y no iba a ir borrándome del ánimo, yo era una sombra, yo era un aviso, yo era un color. Ayer en la prima de mi vida no había el perfume de una flor y no iba a ir borrándome del ánimo, yo era un aviso, yo era una sombra, yo era un color. Ay, tus ojos han roto por la vida, no lo entiendes al suplicio de mi cruz. Te adoro y surgen en mi sendagüelo, como una ronda, como una estrella, como una luz. Como una ronda, como un estrella, como una luz. Te adoro y surgen en mi vida no había el perfume de una flor. Mi día morió, nuestra alma, como una luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!